Ana Rosa Quintana carga contra Podemos tras crítica a varios periodistas, son fascistas. El vídeo de Podemos ha tenido réplica. Ha sido por parte de Ana Rosa Quintana, la presentadora del programa de Ana Rosa, que este miércoles 11 de enero ha querido responder a la formación morada después de verse señalada en un polémico vídeo. Todo ha sucedido esta misma mañana a raíz de la publicación de Podemos del primer vídeo de su campaña electoral en la que ha cargado contra periodistas como Ana Rosa Quintana, Antonio Ferreras, Carlos Herrera, Vicente Vallés o Eduardo Inda. Por eso, la conductora del espacio matinal de Telecinco no ha dudado en responderles en pleno directo. Y lo ha hecho junto a Inda, que ha empezado su intervención de la siguiente forma, es un clásico, salgo siempre, y tú también. Unas palabras dedicadas a Ana Rosa Quintana, que pronto ha tomado el testigo cuestionándose por qué un vídeo de tales características, porque dicen que somos la ultraderecha, lo que hacen es ponernos en la diana. Son métodos fascistoides para ver si suena la flauta y algún desalmado nos rompe la crisma por la calle. Por eso, Quintana ha replicado, a los señores de Podemos, yo hablo en mi nombre y supongo que en el de mis compañeros. Nosotros no nos presentamos a las elecciones, representamos todos los días a la audiencia. Que todos los días nos vota y nos examina. Acto seguido, ha añadido, de hecho, nosotros en concreto llevamos 18 años, día tras día. Cinco horas diarias en directo como vosotros he visto pasar decenas. Tanto es así que la veterana periodista ha querido lanzar un alegato final contundente. Comillas, ¿vosotros os acordáis de quienes estaban hace 18 años? ¿A que no? Porque los fascistas son ellos. Por eso, para concluir, ha sentenciado, no sé si es lícito utilizar la imagen pública de una persona que tiene una imagen pública para un fin publicitario de un partido.